¿Cómo empiezo? Empiezo con ballena blanca Moby Dick Cae del techo, revienta contra el suelo Y del estómago de la ballena blanca Salen corriendo cien negros Cien negros pobres con cabeza de pescado Y cantan El transatlántico de lujo Nacimos de negros pobres ¡Qué suerte! ¡Qué suerte vivir en España! Traer el cadáver de un negro hogar Ir a la playa Un cadáver real en un escenario Si consiguiera hacer vomitar al público Como Dios vomita a los pobres Como los pobres Vomitan fango Macbeth Acto 2, escena 4 ¡Relincha un caballo! ¡Gracias! 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 Yo me canso Yo me canso Yo me canso Yo me canso Y libertad You canso I canso Deï